Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Verónica y estoy muy contenta de estar aquí un día más. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar aprendiendo a pasar una imagen de la computadora, ya sea un dibujo, cualquier dibujo que tú quieras realizar, ya sea de trabajos de la escuela, ya sea que quieras realizar o copiar un dibujo que sea de la computadora, una imagen de la computadora, cómo pasarla a una hoja de papel. En este caso, y como está de moda, vamos a estar poniendo a Bob Esponja. ¿Cómo pasar una imagen de la computadora a una hoja de papel? Entonces, vamos allá. Básicamente, esta forma de pasar la imagen te va a ayudar muchísimo si no tienes impresora, obviamente, y si no tienes forma de imprimir ese dibujo para después pasarlo en una hoja de papel y lo quieres dibujar tú mismo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer primero es buscar la imagen, en este caso voy a buscar Bob Esponja dentro de la computadora. Una vez que tengamos la imagen del Bob Esponja que queremos dibujar, entonces descargamos esa imagen, la guardamos en nuestra carpeta de descargas o en nuestro escritorio, posteriormente lo abrimos como imagen, hacemos zoom a la medida que nosotros lo queramos copiar y básicamente eso es todo lo que vamos a estar haciendo para empezar. Después, posteriormente, lo que vamos a hacer es tomar una hoja, papel Bond, por ejemplo, que se transparenta perfectamente. Entonces, vamos a poner la imagen o la hoja de papel sobre la computadora y vamos a utilizar la computadora como si fuera un proyector, pero pegado a él, ¿no? Entonces, la luz de la computadora va a reflejar la imagen a través del papel y lo que vamos a hacer es con un lápiz comenzar a pasarlo. Yo lo detengo con la mano, si así se te facilita a ti, también lo puedes realizar de esa forma. Si no, lo que puedes hacer es utilizar tape o cinta de pintor, cinta adhesiva, para pegar la hoja sobre la computadora y así pasarlo. También, si son imágenes más pequeñas, puedes hacer lo mismo con el celular, que también sirve como un reflector de luz y puedes hacer eso mismo, pero obviamente la imagen te va a salir mucho más pequeña. Ahora, una vez pasándolo con lápiz, puedes dejarlo así si lo quieres sobre papel Bond. Queda perfecto. Así también lo puedes pintar, lo puedes colorear y lo puedes estar utilizando. Pero, si a ti te interesa pasarlo, por ejemplo, a un papel mucho más grueso, lo que puedes hacer es ponerle grafito por detrás, lo llenas todo. Puede ser también con el mismo lápiz, rellenas todo, todo, todo. Después, colocar la hoja sobre la hoja donde lo quieres pasar, ya sea cartulina o un papel grueso. Y ahora sí, comienzas a delinear nuevamente el dibujo. Va a quedar líneas tenues, obviamente, porque es grafito o es lápiz lo que estás poniendo por detrás. Pero una vez que lo tengas ya calcado completamente, ahora sí lo puedes delinear, ahora sí, sobre la hoja que vas a estar utilizando. Y una vez dicho esto, puedes colorearlo con los colores de lápiz y también puedes utilizar lo que vayas a utilizar. Si lo vas a delinear con un lápiz nada más o si lo vas a delinear con un Sharpie. Ya, esa es tu forma de decorarlo, de pintarlo y demás. Ahí ya no me meto yo. Entonces, para pasar una imagen te puede ayudar muchísimo, no solo para hacer abobesponja, sino hacer cualquier dibujo que tú quieras pasarlo y plasmarlo en una hoja de papel, utilizando estos dos métodos. Si lo quieres sobre papel bond, queda perfecto ahí. Si lo quieres sobre una cartulina o un papel mucho más grueso, pues haces lo del grafito por detrás y luego pasas con el lápiz delineando. Hay muchísimas otras formas para calcar o copiar un dibujo, muchísimas más, pero esta es un truco que te vengo a enseñar si no puedes imprimir esa imagen, si no la tienes impresa a un lado para que tú la puedas estar pasando y te ayuda súper bien. Yo la he utilizado. Obviamente sí, es para personas que a lo mejor van iniciando en este mundo del dibujo, que no saben todavía cómo pasar una imagen sobre papel a mano alzada o por encaje. Ya luego les voy a decir cómo hacer un dibujo a mano alzada y utilizando como base una parte del dibujo para proporcionarlo adecuadamente o cómo encajarlo haciendo una cuartícula. Pero déjenme like si les gusta este video, pues ahora sí se los hago en un nuevo video nuevo para que se enteren de cómo seguir pasando imágenes ya sea de la computadora o que tenemos impresas, pero que queremos ir mejorando nuestro ojo para ir dibujando mucho mejor. Como les digo, este sirve muchísimo para principiantes y sí, puedes hacer cualquier dibujo si lo quieres pasar de esa manera. Espero que les haya gustado, que les funcione y que les sirva sobre todo si estás aprendiendo a dibujar. Nos vemos en otro video, no olviden suscribirse, dejarme un comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, un like. Y ahora sí, amigos, nos vemos en otro video. Y pásenla bonita, sobre todo en este inicio de clases, pásenla sobre todo muy padre, ¿vale? Y si ya no vas a la escuela, pues de todas maneras, pásala en bomba. Ahora sí, bye, amigos. Chau! 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 Chau!